Esto es una producción de subterráneos.com.mx Donde las conversaciones son cada vez menos personales, abrir un espacio como este para platicar entre nosotros es verdaderamente algo ya casi excepcional. Por lo tanto hay que celebrarlo, y yo lo festejo. Hablar entre nosotros tiene que... El primer concepto que quisiera poner sobre la mesa es que esto se convirtiera en un diálogo, en una conversación. A nadie lo sabe todo, pero todos sabemos algo. Por lo tanto cada una de nuestras experiencias, cada una de nuestras participaciones serán valiosas. Que la cultura es una herramienta del poder, y que el poder tiene la obligación de llevar esa cultura a los ciudadanos y a las personas que no tienen esa cultura como un bien. Es una idea paternal, es una idea muy vieja, de que la cultura es algo que tenemos que otorgar como un bien. Hay otra concepción, es decir, que todos tenemos un proyecto cultural en sí mismo y que lo que necesitamos son herramientas para construir nuestros propios discursos artísticos, poéticos, intelectuales, y confrontar esta idea con las ideas que se vienen presentando. Porque es totalmente pertinente hablar hoy de lo contrario al espíritu cooperativo, que es el individualismo, que es la alta convertibilidad, que es esta situación de lucha en la que grandes corporaciones absorben y engullen a pequeños grupos, y donde pareciera que nuestros ámbitos de vida, los lugares en los que vivimos estimulan la aparición de sentimientos egoístas, sentimientos individualistas, de autorretribución y que dejan poco margen y poco espacio para la colectividad, para el espíritu cooperativo, para los sentimientos gregarios, para las actitudes prosociales. Y lo digo esto precisamente en el marco social y político en el que México se encuentra en este área precisamente. En este marco político y social, con todos los asegúnes y argumentos negativos que están a la vista, sin embargo, hoy es válido afirmar que el ser humano, así como es capaz de actos egoístas, destructivos, e individualistas que día con día solamente pareciera satisfacer sus necesidades autorretributivas, sin embargo, también hay lugar y hay espacio para que se manifiesten sentimientos generosos, haya un espíritu de cooperatividad. Es la cooperación, un mecanismo, un procedimiento que haga lugar a procesos de evolución, tanto en la naturaleza como en la misma sociedad. Gracias a las actitudes cooperativas, es que algunas especies se han salvado de la extinción, se han recuperado de la amenaza o de las presiones ecológicas y logran medrar y tener éxito en sus habitantes. Una cooperación que es importante tanto a nivel interno de su grupo, como también incluso se observa en la naturaleza que hay actitudes cooperativas de ciertos especímenes hacia otros de especies diferentes. Las personas que estamos normales, no tenemos ese sentido de solidaridad con los demás, como los pacientes que tienen una patología severa y logran hacer esto, logran manejar a su grupo, logran establecer ese sentido de cuidado, el sentido de pertenencia, porque si Clara que era diabética y había un convivio y decían Clara, Clara no, Clara no le den dulces, porque ella no puede comer dulces, entonces bueno, está bien Clara no puede dulces. Empezaron a desarrollar el sentido de grupo, de cuidarse, de llamarse, decíamos los días de ensayo son miércoles y jueves y cuando yo me daba cuenta ellos ya estaban reunidos, empezaron a reunirse en un área específica, esperando que nosotros bajáramos con ellos a trabajar en los ensayos, en los guiones, a ensayar, si alguien se equivocaba el otro ayudaba, si alguien empezaba en la fila, va a hacer un bailar en una danza regional y alguien se equivocaba, lo baja en el ámbito y le dice por acá, por acá. Entonces todo eso que nos habla de ese sentido de pertenencia al grupo y decimos, bueno, si los pacientes ni siquiera son individualistas, o sea, si ellos están, son individualistas porque la patología los hace ser individualistas y porque nos va a ir dando del mundo, pero cuando nosotros nos damos cuenta que dentro de la patología hay un sentido de pertenencia a un grupo y empiezan a generarse afectos porque ellos son pacientes abandonados, o sea, no tienen familiares que los visiten, no tienen a nadie, entonces empiezan a generar una familia, un sentido de identidad con su grupo. Si los pacientes que tienen tantos problemas lo logran, pues es porque nosotros que tenemos aparentemente todo en su lugar, no lo estamos logrando tampoco como sociedad. Gracias. 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 Gracias.